La Delegación de Mujeres que representará la provincia de Granma en el 11º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas son dignas herederas del legado de Vilma Espín-Guiluá, defensoras de los derechos femeninos como lo inculcó Ana Betancour y orgullosas de vivir en una tierra impregnada de historia y ricas tradiciones. El acto de abanderamiento presidido por Teresa Marelle Goué, miembro del Consejo de Estado y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, y Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Granma, se desarrolló en la emblemática Plaza de la Revolución de Bayam, sitio histórico que constituye uno de los espacios públicos principales de la ciudad. María Elena Echavarría Carralero, secretaria provincial, recibió de manos de Teresa Marelle la bandera que acompañará la delegación granmense al cónclave. Las federadas de nuestra provincia hemos alcanzado una alta representatividad en casi todos los sectores de la economía y los servicios, protagonizando acciones para contribuir de forma efectiva al proceso político sobre la implementación de proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024. Asimismo, estamos inmersos en la producción de alimentos. Desde el movimiento Mi Patio también aporta, unidos al trabajo preventivo, educativo, de promoción de salud y de orientación a las familias, en defensa de los derechos conquistados. La delegación de Granma representará en la magna cita a las más de 3.000 federadas que en esta tierra son seguidoras de la entrega y consagración de las Marianas para edificar el camino hacia la libertad como antecedente de la creación del mayor organismo de masas que aglutina a las federadas de Cuba. Desde Granma, Elena Lienz, Canal Cubano de Noticias.